Digo Centro, Libre Primicia, lo nuevo, 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 nuevo Aquí están tus grupos, grupos Señoras y señores, simplemente original Dejando y dejando, grupos América, América, América va Para ti mi vida Cada día que paso estoy llorando Si no soporto más, tengo el traición Mis amigos me dicen que tienes un amor Solo jugaste con mis sentimientos Cada día que paso estoy llorando Que no soporto más, tengo el traición Mis amigos me dicen que tienes un amor Solo jugaste con mis sentimientos Tú me traicionaste, tú me engañaste Ya no me mientas más Ya no me mientas más, dime la verdad Tú me traicionaste, tú me engañaste Ya no me mientas más, vete de una vez Ya no me mientas más, vete de una vez Yo te quería Yo te quería Yo te amaba Yo te amaba Pero que me presionó Que me da Podrás tener amores Pero un amor como el mío Nunca más Nunca Nunca Cada día que paso estoy llorando Ya no me mientas más, tengo el traición Ya no me mientas más, tengo el traición Mis amigos me dicen que tienes un amor Solo ocupaste con mis sentimientos Tú me traicionaste Tú me traicionaste, tú me engañaste Ya no me mientas más, dime la verdad Tú me traicionaste, tú me engañaste Ya no me mientas más, vete de una vez Ya no me mientas más, vete de una vez Tú me traicionaste, tú me dejaste, mujer ¡Arganía! Para ti, mi amor Con su cariño Si ahora te canto yo Con su cariño ¡Adiós! 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 ¡América! ¡América! ¡América va! ¡América va! Yo me impresioné ¡Adiós! Para ti, amor Con su cariño Oye, viejita Ya no llores Ya no llores ¡Que se vaya! ¡Adiós! ¡Adiós! Tú me traicionaste, que tal canción Que tal éxito para todos ustedes Con su cariño Toda la gente de la Mosa Que la pasa bonito por acá Y toda la gente bella Que la está pasando bonito Mis amigos que están disfrutando Estas lindas canciones por acá ¡Adiós! ¡Adiós!